la siguiente broma incluye contenido sexual explícito y no excepto para menores de edad. Camisa número veinticinco soy el panda hola con quien hablo bueno bueno buenas noches hola feliz viernes ¿Quién habla? Erika. ¿De dónde nos hablas Erika? De León Buenajuato. Platícamelo todo ¿A quién hablamos Erika? Mira le vamos a hablar a un amigo que este se siente así como que bien galantote entonces este pues de galán no tiene nada está chimuelo está este bien así bien tiradote bien flaco pues este y ya cuando se empieza a poner nervioso se empieza a tartamudear y le queremos hacer una broma de que una amiga está aquí de vacaciones desde Los Ángeles está de vacaciones le queremos decir que si no se anima a hacer un trío con las dos. No me chis o sea tú lo que quieres es hacer que se tartamudee. Sí. Ok 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 oye este ¿Cómo se llama el amigo que vamos a llamarle? ¿Cómo se llama? Manuel. Manuel y la amiga de Los Ángeles? Brenda. Brenda. Mi pregunta es Brenda y Manuel ¿Se conocen o no? Sí, sí, somos este amigos. Bueno, entonces le dices que está que está Brenda ahí. Él ya sabe que Brenda está ahí que llegó de Los Ángeles o no? Sí, de hecho este pues ya hemos salido varias veces ahí a cotorrear y todo. Ok. Pero pero échale la culpa a Brenda, dile oye ves que viene de Los Ángeles y ya es la una. Sí, de hecho le vamos a decir, le vamos a decir que que Brenda es bisexual y que Brenda me propuso este pues y tener ahí cositas. Muy bien, perfecto, ¿estás lista mija? Más que puesta. Pues Marco, resta un momento las bromas aquí. Hola, soy Salvador Cabaña, saluda Panda Show, un abrazo grande. Chau. Panda Princess, bromas con el estilo único del panda sembrado. Las bromas en el panda show. Bueno. Manuel. ¿Qué onda? Soy yo Erika. ¿Qué pasó Erika? Ay, este oye, este te quería pedirte un favorito. Mira, es que lo que pasa que ando con Brenda. Oye, ¿puedes hablar? Sí, güey. Lo que pasa es que es algo personal, o sea. A verdad, más las dos. Este mira, ya ves que yo y Brenda hemos salido últimamente muy seguido. Ya. Entonces, este, lo que pasa es que no sé si tú, o sea, sospechabas o no sé, que Brenda es bisexual. Ah, ¿y luego? Es Brenda es bisexual, entonces, este, no sé, güey. O sea, tú sabes que, pues yo acá, nada de cuscus, ¿verdad? Este, entonces, lo que quiero, lo que propone Brenda es, es que, pues, que si me animo, pues, a, a, a tener algo con ella. Ok, nada. Pero, mira, la verdad, te estoy sincera, este, estoy, estoy nerviosa, pero sí quiero, quiero, pero. No se ha hablado, creo. Eh, estoy un poquito nerviosa, pero lo que yo le propongo a Brenda es, eh, que igual y tú nos podrías hacer el paro. ¿En qué sentido? Eh, o sea, si te animas a, o sea, a estar con las dos. Ay, güey. No, no te sorprendas, ¿por qué te sorprendes? No, 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 no. Mira, lo que pasa, lo que pasa es que, mira, o sea, tú, tú ya tienes mucha experiencia en todo esto, ¿ya ves? Ajá. Tienes mucha experiencia. ¿Y cuando sería hoy? ¿Sería hoy? Pues sí, ¿tú cómo ves? ¿Puedes? Ok, este, ¿y dónde, qué horas y cuándo? Mira, este, pues no sé, este, eh, estamos aquí por, por, este, acá por el arco de la calzada. Ajá. Estamos por el arco de la calzada, eh, creo que se llama Los Pinos, Los Pinos se llama, entonces, este, pero sí estoy un poquito nerviosa, o sea. O sea, yo, oye, te caigo nomás, más o menos, dime por dónde está. Es, es que mira, o sea, lo que quiero, pues, o sea, que, no sé, o sea, ¿tú cómo ves? O sea, ¿qué hago? Es que te, soy yo con esto. Ok. A mí también me atrae Brenda, güey. ¿Sí? Sí, güey. Ahí estoy, fíjate, yo estaría tío, o sea, los tres, bueno, o sea, sería así como algo entre los tres y nadie se enteraría. No, ya estoy. O sea, nadie se enteraría, por eso te decía que sí podías hablar. Claro. Entonces, este. Pero ya se, se ve ya ahorita el reinado. ¿Por qué? Ahorita me salgo rápido. O sea, mira, este, yo, este, supuestamente, Adán me he doblado al rato. Ah. Ya me he doblado y todo. Ajá. Ay, pero. No, 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 espérate. O sea, que no se enteren. Ya, yo les explico cómo se enteren. Pues, dime. O sea, que según que me abriben y ya me salgo ahorita. Este, pero ¿en dónde las veo? Pues, no sé, o sea, ¿cómo ves? Estamos acá por el centro. Estamos aquí, este, no, de. ¿Se ven en Johnny Gringo o eso no te lo que es? Eh, se llaman Los Pinos. ¿En Los Pinos? Ajá. Este, pues, no sé, o sea, ¿cómo ves? ¿Por dónde ves? Mira, mira, estoy, estoy nerviosa. O sea, sí quiero, sí quiero, te lo juro. O sea, sería algo como experimental. Ya está. ¿Cuántos días? ¿O ahorita les quedo yo ahí? ¿Te mandé? ¿O qué les quedo yo ahí? Entonces, este, pues, no sé, o sea, ¿tú cómo ves? No manches. ¿Me colgó? No, yo le corté la llamada. Oye, pero no le costó un buen esfuerzo. Dijo, vaya, me late Brenda y... Es que, espérate para nada. Es que, esto es la razón de que todas las hijas quieren conmigo y yo soy así, súper Juan y no sé qué. Oye, espérame, 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 mira, tengo que despedir el show, este, tu amiga Brenda Uno llega. Espérame, espérame, espérame. Ay, espérame, espérame, déjame ir un corte comercial y le vamos a continuar por internet, ¿ok? A ver, regreso con, con, con la buena amiga Erika, regreso hasta León, Guanajuato. Este, Erika, ¿qué onda y cómo estás, mija? Ya, acá, bien puesta todavía. Ya estás lista para divertirnos, ahora sí estamos por internet, ya se vale que digas todo, todo el tamaño, chico. Vamos a saludar a Brenda, Brenda, ella está. Hola Brenda, buenas noches, ¿cómo estás Brenda? Hola, buenas noches, ¿bien? Hola Lucia. Hola Brenda, ¿cómo estás? Muy bien, aquí. Oye, pues ya está puesto, ya le hablamos a Manuel, Manuel, oye que por cierto no estás para saberlo ni yo para contarlo Brenda, pero reveló que le encantabas, güey. No. Mira, mira, que te lo platique Erika, Erika, ponle el antecedente en cómo vamos en la broma, a ver, bien. Mira, güey, este, ya le dije que tú querías acá conmigo, yo le dije que quería que... Le dijo que eras lesbiana, fíjate, fíjate. Y usted me dijo que tú le gustabas un buen. Erika le dijo, a Brenda le gusta la concha nácar, fíjate. ¿Y se la creció? ¿Mandé? Completita, incluso cuando le dijo Erika lo del trío, este dijo, no, pues sabes que yo te voy a decir una cosa, a mí Brenda siempre me ha latido. Palabras textuales. Están bromeando conmigo. No, 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 es verdad, te lo juro. Entonces, ya, tú sabes que yo no te engaño. Ok. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces, este, mira, él nos dijo que dónde andábamos, yo le dije que estábamos por el arco de la calzada, que el, 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 los pinos. Ok. Y, este, ¿sabes? Estamos afuera, ¿eh? No saben, entramos acá. Y yo estoy nerviosa, yo quiero que me relaje. Y ya, este, tú le dices, no, te diré unas palabritas para que se vaya relajando, no sé. Oigan, chicas, ¿qué creen que me estoy sacando? Mira, güey, ¿sabes qué? Dile, oye, este, ¿dónde me pondrías una mano? Así, dile. Oigan, nenas. Sí. No me echan una mano porque ya me arde la mano, o sea, de tanto estarme sonando con esta grita. Háganme un favor, ¿no? La mía está muy resposita. No, pues la mía sí está mojadita. No, que. O sea, la nariz estamos hablando. Es que no mentes, no, 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 de verdad, o sea, hijo, ya llevo tres días con la gripa y no saben cómo me arde la nariz, pero gachísimo, pero gachísimo. Ok, chicas, ¿ya estás lista, chacluda, Erika? ¿Ya estás lista? A ver, ya. ¿Listo yo? No, pues claro, mira. Ahorita le dices, ay, perdóname, se me cortó la llamada porque se le bajó la pila el celular o no sé. Si te pregunta por el número, le dices que es un número que llevaba Brenda, ¿ok? Ok. Porque como es una chica que uno de los ángeles, pues ángelo. Este, le dices que incluso están juntas, este, le sigues el rollo. Le recuerdo que ya estamos por internet, ya pueden hablar todo lo que quieran. Marcamos, las bromas están en el Panda Show Internacional. ¡Las bromas en el Panda Show! Oye, Erika. André. Entonces, ¿qué hice mucho? Es una mano. Bueno. Bueno, ¿qué consta? Bueno. Ay, Manuel. ¿Qué onda? Se me cortó la llamada. ¿Qué onda? Ok, este, mira, este, como te iba diciendo. Ya no va. Este, ¿dónde andas? Estoy aquí, en, en, eh, sobre la Martinica, en el Hotel Mitla. Ah, ok. ¿Ya te lanzaste? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Que sí, ya te lanzaste. Sí, ya, de hecho aquí estoy. Ok. Mira, este, lo que pasa es que, no lo vayas a tomar a madre. No, Erika. Mira, es algo nuevo para mí. ¿También para mí? Pero, ¿nunca habías estado con dos chicas? Ah, con dos chicas, sí. Ay, ¿y qué hiciste? Bueno, bueno, o sea, pues digo, para saber, ¿no? Ok, no te preocupes. Este, ¿dónde está? Mira, este, estoy aquí con Brenda. ¿En dónde? Estoy un poco nerviosita. Bueno, pásame, Brenda. Ok, te la paso. Brenda, ¿te paso a mano? ¿Te va? Brenda, Brenda, vente. Brenda. Ok, dime dónde estás más o menos. Mira, este, estamos aquí por la calzada. Ajá, ¿a qué altura? Pues estamos aquí por el arco, güey. Ah, bueno. Este, mira. Ay, no sé, no sé, pero juro que... Estoy nerviosa. Ok. Ok, ahorita platicamos bien. ¿All right? En la calzada. Espera en la calzada. Espera, Brenda. ¿Sí, güey? Sí. Ah, Manuel. No, 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 no. Manuel. ¿Aló? ¿Aló? Manuel. ¿Qué tal? Ay, lo siento. Es que yo le dije a Erika que, pues, este, te tenía confianza y... Ok, no, por favor. Pues es que nos gustaría que tú nos guiaras y, pues, como... Mira, 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 espera. Espera. Ya voy para allá, güey. De hecho, voy caminando sobre la calzada. ¿Sí? Sí, pero por decir, nos metemos y... ¿Y qué le hago? ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo le empiezo? O sea, tampoco no le quiero quedar mal. Si yo le estoy diciendo, le estoy tirando la onda y... Y, pues, quisiera saber un poquito cómo le llevo... O... Hoy te lo platicamos. ¿Qué te parece? Pero, pues, adelántame algo. O sea, yo necesito... Para que no se me agüite la Erika. No, mira, yo ya estoy... Estoy aquí enfrente de la... De la calzada. De hecho, estoy en la gasolinera. ¿Pues estás seguro que quieres hacerlo con nosotras? Güey. Oye, pero... O sea, ¿qué nos harías? ¿Qué me harías? Ay, güey, no. Espérate. ¿Vamos? Ven a... ¿Qué es lo que...? Te paso a Erika. Ok. Oye, mijo... Ah. La verdad, yo quisiera relajarme. ¿Cómo? Pues, yo quisiera relajar... Quisiera que me relajara. Oye, te relajo. ¿Verdad? No, no. O sea, dime qué hago. O sea... ¿Quién eres tú, Erika? Pues, ¿qué es tu Erika? O sea, dime qué hago. O sea, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿qué me toco? ¿Todo? Ah, pues, dime, o sea... No sé. A ver, eh, eh... Tengo unas ganas... Tengo más de seis meses, güey, sin hacer nada, o sea... Ok. Y lo que quiero... Ok, 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 ok. O sea, por eso dime tú para empezar a cachondearme acá, chido. ¿En dónde están? Pues dime dónde están. Ay, ya te dijimos, güey. Pues estamos aquí afuera del hotel. ¿Nos metemos ya o qué? Ah, no, no, aguántame. Ok, empiézale, este... Muy discretamente... Eh... En la parte baja, entre la... Entre la costilla, donde acaba la costilla. Empieza muy discretamente, sube hacia arriba. Poco a poco, hacia el seno, pero... Despacito, solamente es ahí, discreto. ¿Ok? Ok. Lo que pasa es que me bajé antes. Yo entendí que era el... El piano va a hacer caché. Me bajé aquí en la calzada. Pero subí hasta la otra punta. Ok. Este... Y aquí estoy viendo ya el... El... Te lo juro, te lo juro. Siente rico. ¿Qué? Siente rico. Claro que se siente rico. Este... ¿Pregúntale? Simplemente... Ahorita le llego yo y ya... No sé, no, no, pero espérame... O sea, no me cuido y... Ok. ¿Cómo no te esperan ni días? Erika, ¿te gusta esto? Algo ya, algo ya. Claro. Ok, pero... Se lo voy a quitar con cuidadito, ¿ok? Cuidadito. Ya no metimos en una calle. Ok. Mira, este... ¿Qué haces? No te voy a quitar. ¿Te gusta eso? Erika. Voy caminando. Algo por el medio. Este... ¿Ya hiciste lo que te dije ahí? Sí, sí, sí. Ok, ok. Ahora ya... Ya llegaste a... ¿No? Sí, enfóca. Ok. Este... ¿Te gusta esto? Mírame. Lo que es... Este... Tu... Tu... ¿Qué son? Dale vueltas con el dedo, poquito a poquito. Ok. ¿Y bien, exacta? ¿Tienes cosas agradables que te gusten? ¿Por qué? Tienes fe, pero... ¿Dónde es? Ven. Ven, ven. Tranquila. ¿Dónde tienes la mano? ¿Dónde? ¿Dónde tienes la mano? ¿Yo? Claro. Una la... Tengo un celular y la otra metida en el bolsillo. Ya te imaginerás. Ya. ¿Por qué no me nomás la... La entrepierna? No el tanto el pene, pero sí la entrepierna. A ver, este... ¿Algún instrucciones? Abreme. Sí, pero creo que está... Estoy mojadísima. ¿Aló? Mano. Bueno. Ok. Ok. Estoy un poco nerviosa, pero... Entonces le toco el... El botón y... ¿Qué más hago? Espérate. Es que estoy... Te voy a hacer así. Bueno. ¿Erika? ¿Erika? Manuel. ¿Aló? Bueno. Espérate. Le estoy... Estoy tratando de... De relajarla. Espera, ¿me está? No. Ay, Dios mío. Hazlo y... Hazlo... Pausadamente. Piensa en cosas suaves, agradables. Relájate. Ok. Ay, qué pasa. Estoy... Estoy en brindaje. Ya casi llego al... Al arco de la calzada. ¿A ti se gusta? Ay, aquí sí le gusta. Sí, le gusta. Ok. Sí, sí. De hecho, ya estoy abajo del arco de la calzada. ¿Dónde está usted? A Francia. O sea... Estamos mojadísimas. Necesitamos entrar al hotel ahorita porque aquí nos van a ver. Ah, huevo. No, pero tranquilo, o sea... Por encimita de la ropa, tranquilamente. Sí, como que te da como zona. Es que no sabes. Nos tomamos ahorita un tequila para animarnos y... Ah, ok. Estamos queridísimas. Entonces, este... ¿Qué les parece si las ven a la farmacia? Y ahorita hacemos un pan ahí. Hacemos una copa y algo y ya encarcamos algo, ¿no? Espérate. ¿En dónde están? Yo estoy debajo del arco de la calzada. ¿Dónde? Ah... En mí. ¿Dónde andas? Te lo juro, voy a ver. Así, ¿qué más le hago? ¿Qué más? ¿Qué más? Mano. Bueno. ¿Manuel? Leo. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué? Dime, ¿dónde estás? Estamos aquí, al lado, por donde pasa la 15. Oye, ay, dice que te gusta, ¿eh? Pues ya le voy a decir, espérame. Manuel, espérate. Estamos por donde está la 15, pero es que si no llegas pronto vamos a entrar. O dime, ¿dónde fue? Párate, párate, ya salgo. Háblanos, hijo. Déjame que... Háblanos, hijo, para poder ayudarla. Bueno, pues ya. Más dime, ¿dónde están? Estamos aquí en el callejón, en un callejóncito. Especifícame el callejóncito. O sea, hay un bote de basura, pero esto es de los confinadores grandes. Espera, es que no la puedo dejar de agarrar, que si no te pierde. Tranquila. Ay, no mames. ¿Dónde pasa la 15 y luego? ¿Pero en qué hotel están, güey? Los Pinos. Estamos enfrente del hotel Los Pinos. Pero, ¿dónde está usted? Está, este, está donde va a dar vuelta a la 15. ¿Dónde qué? Donde está la vuelta a la 15, donde está la parada de la 15. ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Dónde está? Ok. Te paso uno para que cabe. Te paso uno para que te hable. Yo te sigo tocando. Ok. Bueno, te voy a pasar a Erika. Sí me he quedado. Ya, ¿dónde está? Tranquila, sí. No, te lo juro. Estoy en un portón de... No, pero... No manches. Te siento riquísimo. Ayúdame. Niña. No. Ya, ya. Te lo juro. Ya no tanto. Te necesito. Claro, sí, 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 sí. Pero, hey, tranquila. Dime, ¿qué voy a pasar? ¿Qué voy a pasar? ¡Qué rato! No mames, güey. ¿Qué te digo? Te voy a hacer, te voy a hacer lo que no te esperas que te haga. No, te veo. Te voy a comer a besos poco a poco. Lentamente. Hola. ¿Bueno? Sí. ¿Dónde estás? Ayúdala. Ya se viene, ya se viene. ¿Puedo? ¿Qué? 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 Oye, clárame. No mames. Bueno, yo sé. No me hagan eso. ¿Qué te estás tocando? No, ¿qué te estás tocando? Ay, ¿qué te estás tocando? No te siento. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Mucho. ¿Qué pasa, Manuel? Voy, voy, voy Oye, pero Hay una desviación ¿Qué no es el alamor? ¿Qué es el alamor? ¿Manuel? Creo que le hice que se terminara ¿Dónde estás, güey? Al lado de los botes de vacío Dame la pinche que hay No sé cómo se llama Esta calle, güey Está, pero, mojadísima Bueno Ay, espérame Espérame, Manuel Espérame, espérame No lo mames, güey, qué bien Ay, espérame ¿Qué? ¿Así? 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 ¿A quién la busca? ¿A quién la busca? Atención, atención Esos son, concentré Sí ¡Las madres! Bueno, a ver, levanten por favor Que las luces ¿Dónde están? A ver No manches Ponte, ponte, ponte Rápido, rápido Rápido, ponte Por favor, por favor Levante la espalda ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver, por favor ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, señorita A ver, colaboren, por favor Pásenme ese teléfono A ver, en vía pública Por favor Pásenme ese teléfono Bueno Bueno Sí, ¿Quién es usted? Este Dígame ¿Usted es el padrote De estas prostitutas? No, señor A ver, identifíquese, por favor ¿Cómo las tiene Teniendo sexo en vía pública, señor? Yo no tengo sexo Identifíquese, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Dígame, ¿dónde están, señor? A ver, señorita A ver, la que está enseñando Las chichis A ver, venga, por favor A ver, ¿qué es esta persona? ¿Esta persona es su padrote? ¿Quién es? A ver Una amiga Un amigo A ver, por favor ¿Quién es? Bueno, bueno Un amigo ¿Por qué está teniendo sexo en vía pública, señora? Oficial ¿Por qué? Perdón Oficial ¿Quién es esta persona? De verdad De verdad ¿Oficial? Es que él es mi novio Él es mi novio ¿Esta persona? ¿Él lo obligó a tener sexo por esa persona? Sí A ver ¿Que usted la obligó a tener sexo? ¿Usted es su novio? Sí Si me permite Y me dice ¿Dónde están ubicados? A ver ¿Cuál es su nombre, señorita? ¿Cuál dijo? A ver, aquí está su princesa, el lector Érica Érica, ok A ver, deme el nombre de este señor, por favor ¿Cuál es su nombre? Érica Se llama Manuel ¿Manuel qué? No sé Es que es mi novio Deme su apellido Tengo tres meses con él Identifíquese usted Tres meses de doviazgo A ver ¿Usted quién es? Deme su nombre completo, por favor Manuel, ¿qué? ¿Yo? Le estoy hablando, señor Le estoy hablando Deme su nombre Soy Juan Manuel Sánchez Este ¿Dónde están? O sea, es que Ubiquenme a ustedes, señor ¿Dónde están ellos? A ver, ¿por qué tiene a la señora prostituyéndose? A ver Yo no tengo a nadie prostituyéndose, señor Señor, están teniendo sexo en vía pública Señor, me acaban de marcar Este Si me permite Y me dice ¿Dónde están ubicados? Le están marcando Dígame Si están teniendo sexo en vía pública ¿Usted qué es un degenerado que está escuchando? ¿Teniendo mujeres sexo por teléfono? Por favor ¿Qué edad tiene? Señor Le Este Especifíqueme ¿Dónde están ahorita ustedes ahí? ¿En qué parte? A ver Dígame, dígame Por favor Respóndame No, mira Érica es mi novia ¿Ok? Érica es su novia Sí ¿Quién es la otra mujer? ¿Quién es la otra mujer? Llamo a Brenda Es una amiga A ver A ver Si usted dice que es su novia Si es su novia Y está teniendo sexo en vía pública Por favor Dígame ¿Cómo es posible? Y usted está en el teléfono Me acaba de marcar, señor ¿Ok? ¿Y usted está escuchando Teniendo relaciones Su novia Que una otra mujer Lo está escuchando por teléfono? ¿Dónde están ubicados? A ver Dígame Estamos enfrente del Hotel Los Pinos En un callejón, hombre Carajos Reacciones, señor ¿Dónde están los telos pinos? A ver Señorita Hable por favor Con su novio Que parece idiota ¿Qué no es posible? Por favor Súmasela a otra Súmasela No, no, no Véngale las esposas ¡Córrele, prostituta! ¡Suéganse! ¡No, no, no! Bueno Ay, man Se la están llevando Volviendo, güey ¿Qué hago? Pues dime ¿Dónde estás? No, güey Es que no, man Estoy desesperada Dime, ¿dónde estás? Te lo juro, güey Yo lo único que quería Que quería Era, no sé Tener una aventura, Manuel ¿Qué hago? ¡Cálmate! ¡Cálmate! Es que no lo puedo Perdón A ver, Erika, cálmate Señorita, Brenda ¡Erika! Por favor, señor Yo no Esto no tiene nada Que ver conmigo Señor Oye Por favor Déjenme Yo nada más Yo nada más Venía de vacaciones Por favor Escúchenme Yo no tengo nada que ver Por favor Oficial Escúchenme A ver, dígame ¿Usted qué tiene que ver Con esta joven? ¿Qué tiene que ver? A ver, identifíquese ¿Cómo se llama usted? Identifíquese Carajo Mi nombre es Brenda ¿Por qué está teniendo relaciones Con esta mujer? Pues es que Es que nos dijo Que podíamos Que nos iba a ayudar Y que Disculpe ¿Y qué más le dijo? Pues Es que es su novia Pero Dijo que estaba bien Que hiciéramos algo Y ¿Le pagó este individuo? ¿Le está pagando Por tener sexo Con su novia? Pues No Pero Me dio permiso Vía gratis A ver, señora Aclara esta situación ¿Sí? Es que No sé ¿Dónde están, señor? Yo soy Estoy en aquella Martinica, señor Dígame ¿Dónde están? O sea Está declarando Esta mujer Que usted Le obligó a tener sexo Con su novia Que le pagó dinero Que no, señor ¿Es un informe sexual? Estoy Escuchando Lo que Lo que está diciendo ella Y eso no dijo, señor A ver, aclare Es que tú sabes Es que tú sabes Que todo lo tuercen Pero tengo que decir Que sí, es lo que me pagaste Lo siento ¿Cuánto le pagó? ¿Cuánto le pagó? Es que No me maltrates 200 pesos 700 pesos Lo siento, dijo, señora No me corrija Que solo tariva Es que No podemos arreglarnos De alguna manera Y ya Que eso no sale Por favor Es que esto es muy Súbala, súbala Súbala, súbala No, no Súbala ¿Dónde está, Brenda? Y también Súbala a la otra No, no, Ericka No A ver, ¿dónde está ubicado Usted, joven ¿Dónde está ubicado? Dígame, ¿dónde está ¿Dónde está ubicado? No, no, no Cállese la boca ¿Dónde está ubicado usted? Voy a mandar una unidad ¿Dónde está? No, señor Bueno ¿Dónde está? A donde A donde Lo veo en frente del Hotel Los Pinos Usted está cerca, ¿verdad? ¿Pero cuál es el Hotel Los Pinos? ¿Dónde está ubicado? Enfrente del Hotel Los Pinos ¿Cuántos hoteles Pinos hay en esta ciudad? Pues es que yo no Nomás conozco uno El que está allá por Por San Miguel, ¿no? Carajo, hombre Carajo Usted es tu estúpido ¿O se hace? No, señor En la calle En la calle Calzada, carajo ¿Usted dónde está? Acá por la martinita, señor Bueno Lleva Dígame dónde está Para mandar una unidad Ya colgó el güey Erika ¿Qué? Brinda Ya armamos un desmadrote ¿Por no? No, macho No, macho Nos va a matar el Manuel No, macho Imagínate, brinda Viste Cuando ustedes estaban cachoneados El rato ya le urgía Desinflamar el cuaresma No, macho 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 Oiga, no nos duernas, macho Hasta la policía Metimos todo No, eso es muy bueno No, qué hacemos para nada Ay, qué suelo Ay, qué suelo que tarta muy bien ¿Cómo terminamos la broma? No sé, a ver, tú dinos Dinos Bueno, primero echenme la mano Ok Porque yo Acá hay un lugar que se llama El Cerezo Que es donde llevan a la gente delincuente Y pues dile que ni modo Van a llegar a prevención Ah, prevención Sí No, tengo una idea A ver A ver qué te parece A ver Espera, espera ¿Sí entendieron, nenas? Sí 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 Ándele, tarima, pendecuadas Terminamos esto Vamos a ver cómo termina Pobre de este individuo Las bromas en el Panda Show Escucha el Panda Show en Sitácuaro, Michoacán Por las 600 AM Las bromas en el Panda Show Bueno Manuel ¿Qué pasó? Ay, no sé Me siento mal Perdón Por eso No, no, párate Ok Espérate ¿A dónde lo van a llevar? Me van a llevar a prevención ¿A cuál? Necesito que me hagas un favor rápido No tengo mucho tiempo Necesito que me hagas un favor rápido Que hables aunque me vayas a mis cámaras Diles que ando contigo en una fiesta Que llueva esta mañana Que vamos a prender a tu yote ¿Quieres que vayan con ustedes a recogerlas o qué? Ve a mi casa Es que imagínate que se enteren Ok Ok ¿Cuánto tiempo lo de? Habla a mi casa Pero ¿sabes cuál es lo peor? Que los polis Dicen que nos van a soltar Pero que vayamos con ellos A tomarnos una copa Puta madre No ¿Qué hago? A ver A ver No sé Dime una cosa Sabrosa Dios, Manuel, ¿qué hago? Dime, ¿dónde estás? Nos llevaron en la patrulla Y nos traen por acá No sé ni dónde ando ya, güey ¿Quieres macho? ¿Macho? ¿Macho? ¿Macho mexicano? ¿Macho? ¿Quieres macho? A ver Erika ¿Qué pasó? Este Fíjense en el nombre del oficial Y me lo pasas por teléfono ¿No? ¿Qué? ¿Por qué me mata? Pasa malo oficial Señor, señor? Señor, señor Señor, señor Bueno 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 Este, oye, este, disculpa Disculpe Usted, por favor Ok Este, ¿a dónde lo van a llevar? ¿Qué le importa? Hicimos un trato con las dos jóvenes Bueno Vamos a demostrar lo que es un macho Ok ¿Pero dónde lo van a soltar después de eso? ¿De dónde son? Pues en la calle Pero especificen en la calle Porque Igual los tengo que recoger yo, ¿no? ¿Qué le importa? Bueno, pues ¿Qué? ¿Quiere sus honorarios de prostituir a su novia? No, no, no Si quiere me pongo de gordo con usted Pues dígame cuánto la honra No, 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 no O sea, lo que quiero saber es que Ellas están bien Ellas están bien Ellas hicieron faltas a la moral en vía pública ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo Ellas tuvieron sexo en vía pública Semidesnudas Eso Directamente Es Meterlas al ministerio público Ok La señora aquí presente Quiso negociar con un servidor ¿Qué negoció? Con mi comandante Con un servidor ¡Sumpalito! Ok Estamos de acuerdo en eso Este Yo lo único que quiero es que Es que ya después de que hagan eso Si pueden me la suelten No sé En el centro ¿O sí o qué? Ahora usted me pregunta ¿Dónde las vamos a recoger? No ¿Dónde las van a soltar? Si me haces tu favor Él me dice que me hicieron De la vamos a recoger Entre todos No, ya en serio Este Hablando de Directamente Ya de Derecho ¿Dónde las van a soltar? ¿Dónde las van a soltar? O sea Ya después de que Arreglen su trato ¿Dónde las vamos a soltar? Pues donde ellos se dejen Pueden ser No, ya cuando las suelten No, pues le estoy diciendo Que hicimos una negociación Ok Al ministerio público No joven O sea ¿Entonces? O sea Su pena la van a pagar con cuerpo Con mi comandante Y conmigo Les vamos a enseñar Ya si usted es su novio Y no le sabe demostrar Lo que es un verdadero hombre Y un macho Guanajuatense Nosotros le vamos a demostrar Para que no tenga ganas De una mujer Ok Este bueno Así de sencillo Ok Por cierto joven No lo podemos ver por ahí Para que este No tiene unos condones Que me preste No, no chingue Este ¿Dónde las van a soltar Después de eso? O sea Lo que yo quiero saber es ¿Dónde puedo pasar A recogerlas? Porque está cabrón O sea No O sea Independientemente de todo Este Este Mi novia Si Si es su novia ¿Por qué no fleja unos condoncitos? Y pues para no gastar ¿No? La verdad que No nos ha ido bien Este Me Me ¿Dónde las van a A dejar libres? Pues Ya cuando Acabe su negocio No, no perece 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 Vamos a aclarar algo fundamental Usted está utilizando Un léxico Indebido Está hablando de libertad En ningún momento Las hemos retenido En ningún momento Bueno Si nosotros Las hubiéramos llevado Al ministerio público Ahí las hubiéramos Retenido Para presentarles Ante la autoridad Uno Dos Nosotros Hicimos una negociación Ellos no están Viniendo bajo su voluntad Nosotros hicimos Hicimos una negociación Ok De que con el comandante Y un servidor Nos van a hacer un servicio Ya que son prostitutas Si Nos van a hacer un servicio Para nosotros Desinflamar el cuaresmeño ¿Se lo explico? Claro que si Ahora Yo Eso no es detención Eso no es detención Ok Yo le estoy pidiendo Yo le puedo pedir a usted De favor Que después de que Competen su negociación Este La La suelten En el centro Por favor Con una condición Dígame Que se moche Con unos condoncitos Oficial Mi jefe Mi jefe Yo le prometo Que después de echarles Una buena planchada Se las pongo en el centro Y mira Estoy yo hasta podemos ser cuates Hasta me convierto En su Hasta Hasta me convierto Hasta me convierto En su cliente Vamos a hacer una cosa ¿Por qué no nos vemos En el centro? Ahí Este Se mocha Y ya mañana Tranquilo Yo le invito A los hostiles En el centro No me albureé No me albureé No, no, no Espérese Joven No me lo estoy albureando Si estoy acá Con las damas Pues yo no soy putito No, no, no Mi jefe Para nada Yo le estoy diciendo Que como cuates Vamos a ser hermanos de leche Pues mañana Bueno un coctelito De camarones Pues Ay ¿En dónde está Nada? O sea Y no podemos Llegar a un acuerdo No, no sé Un poco más económico ¿Una mamadita? O a qué No No, no, no Un acuerdo económico Es que como habló De más económico Digo pues ¿Por qué esto conviene? Esto es todo O sea Shhh Shhh Todo 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 O, o, o A ver Su boca es mi límite Le escucho No, pues usted Dígame Pues usted Es que eso no Para mí O sea O sea O sea Mi Que Experimental O sea Eso fue A ver A ver A ver A ver A ver Estamos siendo honestos ¿No mi joven? Estamos siendo honestos A ver Platíqueme bien la historia ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué estas damas Estaban teniendo sexo En vía pública? ¿Por qué usted por teléfono? Dígame la verdad Vamos a ayudarnos ¿Le parece? Ok Vamos a ayudarnos Platíqueme usted su versión ¿Cómo es? Y créame que yo Mire Así somos los de León Yo me quedé de ver con ella El problema es que yo no llegué Yo me escabí Este ¿En cuál hotel Pino estaba? ¿En el que se me salía San Pancho? Sí, sí, sí Pero le estoy diciendo Que me expliqué la historia Esa era la O sea Nos íbamos a quedar De ver Los tres Y de hecho Lo íbamos a hacer Allí en Los Pinos A ver, a ver 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 A ver Usted está diciendo Lo íbamos a hacer O sea ¿Usted se iba a aventar Un trío Con las dos damas Con su hijo Con la acompañante Sí, sí Pero Yo no alcancé a llegar Sí Y ellas se me Ellas se me adelantaron Y punto A ver, mi joven ¿Iba a tener sexo Con las dos? Claro No, mire, bueno Uy ¿A poco muy verdad De Dios, joven? No, señor Pues digo Pues no es por nada Pero sí es tan bueno O sea ¿A poco iba a poder Con las dos? Sí Ay, qué Dígame ¿Dónde las Bueno O más bien ¿Me puede pasar A Erika, por favor? ¿Cómo no, mi joven? ¿Se hace lo de los condones O de eso le hablamos? No, pues ¿Cómo? Pues supongo que iba preparado Pues dice que se iba a aventar Un trío Se lo paso Con todo gusto Claro Ya estoy hablando Con tranquilidad Nosotros A ver, jovencita Le hablan Saboroso Andrés Oye, Erika Oye, Erika ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ange? ¿Qué pasó? Oye ¿Qué pasó? ¿Por qué se le laon así? Se hubieran ido mejor En el ministerio Pero es que Lo más que Este Nos cuello Los cuello Ay, ¿sabes quién? ¿Sabes cuál es? Lo Lo peor De todo esto Manuel, te voy a decir Te voy a decir algo Y es lo peor de todo esto Creo que no te lo imaginas, pero... Señorita, se lo voy a decir Es bueno, pero bajo su responsabilidad Ok Sea fuerte, por favor, sea fuerte Manuel Tome aire, señorita, tome aire Bueno, señora, te voy a decir Manuel Quiero que te sientes Y que respiras profundo Porque lo que te voy a decir no va a ser fácil ¿Ok? ¿Me estás escuchando? Manuel Manuel, ¿me estás escuchando? Manuel ¡Es la madre! Se le acabó la pila ¡Oh, Dios! ¡Ya justo en la... ¡No manches, sir! No sé qué pasó, pero... ¿Se quedó como el teléfono? Marquemos, boleto, marquemos Marquemos Oye, hicimos una novela ¿Ya nos vuelve ya en novela? ¡Nos va a matar! Oye, pobre vato Lo estamos haciendo como mis chones Pa' arriba y pa' abajo ¡Vas, vas, 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 vas! ¡Vas, vas, vas, vas! ¡Vas, vas, vas! ¡Vas, vas, vas, vas! ¿Y ahora tú? ¡No manches! ¡No, no mamen! No, espérate, ¿cómo que no mamen? Pues... ¿Qué pasó ahora? Erika, ¿qué es ese? ¿Qué es ese? ¡Ay, perdón, perdón! Es viernes Es viernes Bueno Manuel ¿Por qué haces? Te voy a decir lo más peor Lo más peor de todo esto Dime Tío, que me digas ¿Cómo se oye el Panda Show? Es una broma, güey ¿Cómo? ¿Cómo se oye el Panda Show, viejón? A toda máquina ¡Caíste en las bromas del Panda Show! ¡Un abrazo! Es una broma ¡Oye, güey, güey! ¡No se oye, güey! ¡No se oye, güey! ¡Oye, güey, vas a ver, güey! ¡Pásame la! ¡Pásame la Brenda! ¡Prenda! ¡Tiento, lo siento! ¡Estás al aire! ¡No mames, güey! ¡Casi te sacan uno! ¡Eres un sacondo, cabrón! ¡Moder! ¡Te ac MICHEI! ¡La? ¡Tiene! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, não se ama! ¡Me parece que sí,,ently! ¡Ja, ja, ja, ja! Pues de lo que se pierde Si no quiere hablar con Ya colgó Ya colgó Colgó el hijo De su mother fucker Hola Brenda No manches Pero si la broma Y todo se está haciendo tú ahorita Erika ¿Por qué le dice a Brenda no quiero hablar contigo El hijo de su mother fucker? ¿Por qué? Porque es un buen amigo Y vine a visitarlos Creo que ya se les hizo la amistad No, no creo Es que no manches, es que si lo hicimos Ay no, llámale y dile que me perdone Estoy perrona la broma Dile que me perdone, que lo quiero mucho Yo le voy a explicar todo Vamos para que nos conteste ¿A quién fuera de la idea? ¿Tú no Erika? Tú fuiste la de la idea ¿Qué bien hago? ¿Y lo quieres mucho Brenda? ¿La Manuel? Sí, es mi amiguito desde chico Oye, pero yo creo que lo que más le duele Es que lo dejamos con la espada bien No Claro ¡Ve cómo se llaman! ¡Rosa! 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 Luzón de voz del número 47 ¡Mole, mi general! A ver, marquemos otra vez Brenda, ya te quedaste sin la mierda Ya Le voy a mandar chocolatitos y flores ¿Y ahora quién te va a dar patús? ¡Ay no! No digo patús, pasajes de regreso a los junio 6 ¡Ah, bueno! ¿Qué pasó? Manuel, no te enojes Manuel, háblame el panda Tu amiga te hicieron esa bromita Manuel, no te enojes Digo, déjame explicarte, ¿no, Manuel? ¿Manuel? Dale Déjame explicarte, ¿no, amigo? Mira, hablamos del panda show Lo que pasa es que Erika y Brenda Te hicieron esta broma Este, pues como te quieren mucho Y la neta, se lleva muy bien contigo Y aparte te sientes hijo de Mauricio Garces Me explican que andas con todas las nenas Este, escúchalas No antes de que les digas mother fucker y eso Deja que te den la explicación ¿Te parece? A ver, viene ¿De quién quieres escuchar primero? ¿De Erika o de Brenda? A Erika Primero de Erika A ver, Erika, aquí está el Manuel Explícale por qué la broma Viene, viene Manuelito, no te enojes Güey, ¿sabes cómo soy de temperamental, güey? Dale Sí, pero espérate, espérate Déjame que te explico, ¿sí? Sí, ya después si no me quieres volver a hablar Pues ya ni pedo Pero mira Es más, mañana te contentamos con unas caguamas Ándale No, güey Oye, no mames No, mañana te Mañana te las parches a las dos, güey Bueno, que te cumplan Porque te han dejado Te han dejado con el ritmo bien parado Pero espérame, están ligados Mames, güey Mames Si o no, compadre Si o no, eso es lo que más te duele La neta, si tú ya cuando hablabas con ellos Donde están No, no, mames Si o no te dejaron con la espada bien parada ¿Sí o no, compadre? Sí, la neta sí, güey ¿Sí o no? Oye Mames La neta sí ¿Sí? Por eso, por eso diles Yo te doy mi consejo Diles que la condición para que las perdones Es que te rompen y te las chingues No, 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 no A las dos chingues A las dos no Mames ¿Por qué no? ¿Quién está más buena? ¿La Brenda o la Erika? ¿Quién está más rica? ¿Quién está más buena? No, las dos son bien ricas, güey Olvídate Pero, pero, ¿cuál? Sí, güey ¿O lo que pasa es que con ellos me une una gran amistad bien perrona? Y, o sea, pues No me gusta comparar ¿Y eso qué tiene que ver con el parche, güey? No entendí No, olvídalo Pásame a Brenda, por favor, ¿no? A ver, espérate Pero primero que termine, Erika Erika, perdón Termine bien tu explicación Ya, mira Este ¿Sabes quién fue el participante de todo esto? Adán ¡Pinche perro! Dile que le voy a cortar las pelotas Déjate, comunico a Brenda ¿Para qué? Porque Brenda está muy preocupada Ella, pues prácticamente Erika y el Adán Y todos inventaron la broma Y, bueno, obviamente se invitó a participar Y, bueno, pues ya está Le mandaste a su motherfucker Motherfucker, dice ¿Qué es lo que más me dolió? Adelante, Brenda Ahí está, este Tu amigo Manuel Manuel ¿Me vas a perdonar, Manuel? Sí, está bien Ahora ¿Todo padre? I'm not funny, ¿ok? I'm very angry Ok Ay, llame en español, pinche Pero está bien, güey ¿Qué pedo? Dice que está muy enojado Porque está bien Que no hay preview ¿Mandé? Pero ya me perdonaste Manuel ¿Qué onda? Aparte revelaste en la broma Que la Brenda, la neta, te latía La que sí me late, güey Pero, ¿qué onda? ¿Y por qué no se la cantas de una vez Antes de que se regrese a California? No, no, no No, no ¿Por qué? ¿Eres putito o qué? No, que es putito Pues, sí, pues que se la chingo Otro güey Que se la chingues tú Pues, hijo No, perdón Estamos al aire, güey No es chingues Ah, güey ¿Qué tiene? ¿Qué? No, que estamos al aire ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Y qué tiene, güey? Cántasela de una vez No, no, no A ver O se la cantas tú O se la canto yo Qué bueno No, ya en serio Este ¿Ahí está el Adán con ellas? No, el Adán no está No No, no está él ¿No está en Nueva América? No, se fue a ensayar No, que se fue a ensayar Quién sabe a dónde Pero Pues iba Es que iba a tocar, güey O sea, yo tenía el plan ese De irnos a A tomar y todo el pedo Pero pues ya Sí, pero te fuiste Oye, pero te fuiste corriendo al hotel No, macho Ya como Como perro en brama, güey Llegaste al hotel Todavía diciéndoles cómo se tocaran No, hombre La neta Qué pinche ridículo hiciste, güey Pero bueno Muy bien Pues cuídense mucho, Manolo Y espero que no te lojes con tus amigas, ¿eh? No, no, no Adiós Bye Adiós Ay, Brenda Ay, Erika Lo incontentamos al final Sí Estuvo duro, ¿eh? Estuvo duro Estuvo bien chida la broma A poco no, pandita Qué pinche broma Nos manchamos Esto no fue una broma Fue una novela Ustedes se cachondearon Se lo cachondearon Llegó la policía Hubo soborno Hubo extorsión Hubo de todos Y luego yo con una chelita aquí No, hombre Bien concentrada Ya me imagino Yo con mi pinche gripa Ahorita todo lo queda, ¿verdad? Pero bueno Pero cuando quieras Te invitamos las chelas Ya sabes Te vienes para León Y la costa real Me voy a ir a León Nada más echarme una chela A los pinos Ahora, si ustedes dicen Si ustedes dicen Si realmente nos aventamos el trío Igual hacemos realidad La broma Y tanto Brenda De Erika el panda Puede ser que me anime Ir a León Y podemos hacer una combinación Entre leoncitos y panditas No, pues estaría bonito Chido Pandaleón Sería un pandaleón Que lo exportaríamos después A California, Brenda Hombre, sería pero Pero niñas Ya déjenme de verdad Que de verdad Me siento muy mal de la gripa No me cuelgues ¿A dónde vamos a mandar los discos? A León, ¿verdad? A León Ok Erika, no cuelgues Brenda Ok ¡Huey, qué aso! O pues dime dónde estás No, pero es que no manches Estoy desesperada Diga, ¿dónde estás? Te lo juro, güey Yo lo único que quería Que quería No sé Tener una aventura, Manuel ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cálmate Es que no lo puedo Perdón A ver, Erika, cálmate Señor, no prenda ¡Erika! Por favor, señor Yo no Yo no Esto no tiene nada que ver conmigo Señor Oye Por favor, déjeme Yo nada más Yo nada más venía de vacaciones Por favor Por favor Escúchenme Yo no tengo nada que ver Por favor Oficial, escúchenme A ver, dígame ¿Usted qué tiene que ver con esta joven? ¿Qué tiene que ver? A ver, identifíquese ¿Cómo se llama usted? Identifíquese carajo Mi nombre es Brenda ¿Por qué está teniendo relaciones con esta mujer? Pues es que Es que nos dijo que Podíamos Que nos iba a ayudar Y que Disculpe ¿Y qué más le dijo? Pues Es que es su novia Pero Dijo que estaba bien Que hiciéramos algo Y ¿Le pagó este individuo? ¿Le está pagando por tener sexo con su novia? Pues No, pero Me dio permiso De a gratis A ver, señora Aclara esta situación ¿Sí? Es que No sé ¿Dónde están, señor? Yo soy Estoy acá en la Martinica, señor Dígame ¿Dónde están? O sea Está declarando a esta mujer Que usted le obligó a tener sexo con su novia Que le pagó dinero Que no, señor ¿Es un informe sexual? Estoy escuchando lo que está diciendo ella Y eso lo dijo, señor A ver, aclara, por favor, señorita Es que tú sabes Es que tú sabes Es que tú sabes Que todo lo tuercen Pero tengo que decir Que sí, es que Es lo que me pagaste Lo siento ¿Cuánto le pagó? ¿Cuánto le pagó? Es que Espérate Pero No me No me No me maltrate Doscientos pesos Setecientos pesos Doscientos, hijo, señor No me corrija Que soy la autoridad Es que No podemos arreglarnos De alguna manera Y ya Que eso no sale Por favor Es que esto es muy Súbala, súbala Súbala, súbala Ay, no No Súbala ¿Dónde estás, Brenda? Y también Súbala a la otra No, no, Ericka No No, Ericka No, Ericka A ver ¿Dónde está ubicado Usted, joven? ¿Dónde está ubicado? Dígame ¿Dónde están los esos ubicados? No, no, no Cállese la boca ¿Dónde está ubicado usted? Voy a mandar unidad ¿Dónde está? No, señor Bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde está ubicado? Lo ve en frente del Hotel Los Pinos Usted está cerca, ¿verdad? Carajo, hombre Carajo Usted es tu estúpido ¿Se hace? No, señor En la calle En la calle Calzada Carajo ¿Dónde está? Acá por la martinita, señor Bueno Dígame Dígame ¿Dónde está para mandar unidad? Ya colgó el güey Erika Brinda Ya armamos un desmadrote No, mamá Nos va a matar el Manuel No, mamá Pero viste Viste cuando ustedes estaban cachoneados El brato ya le urgía Desinflamar el cuaresma No, mamá ¡Músa! 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 ¡Tócale! ¡Tócale! Hasta la policía metimos ¿Cómo terminamos la broma? No sé, a ver, tú dinos Bueno, primero échenme la mano Acá hay un lugar que se llama El Cerezo Que es donde llevan a la gente delincuente Y pues dile que ni modo Ah, prevención No, tengo una idea A ver A ver qué te parece A ver No, 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 no ¿Sí entendieron, nenas? Sí, sí Ándele, tarima pendejadas Terminamos esto Vamos a ver cómo termina Pobre de este individuo Las bromas en el Panda Show Escucha el Panda Show en Sitácuaro, Michoacán Por las 600 AM Las bromas en el Panda Show Bueno Manuel ¿Qué pasó? Ay, no, no sé Me siento mal Perdón No, no, párate Ok ¿A dónde lo van a llevar? ¿A dónde lo van a llevar? Nos van a llevar a Pedención ¿A cuándo? Necesito que me hagas un favor rápido No tengo mucho tiempo Necesito que me hagas un favor rápido Ok, ¿cuándo? Ok Habla mi casa Y, pero, ¿sabes cuándo es lo peor? Que, que los polis Dicen que nos van a soltar Pero que vayamos con ellos A tomarnos una copa Puta madre ¿Qué hago? A ver, a ver No sé Dime una cosa Sabrosa Dios, man, man ¿Qué hago? Dime dónde estás Nos llevaron en la patrulla Y nos traen por acá No sé ni dónde ando ¿Quieres macho? ¿Quieres macho? ¿Macho? ¿Macho mexicano? ¡No! A ver Erika ¿Qué pasó? Este Fíjense en el nombre del oficial Y me lo pasas por teléfono ¿No? ¿Qué pasó? ¡Ay, pero, ¿por qué? ¡Me mata! ¡Pasa a la oficina! ¡Ay, que no pasa! ¡Señor! ¡Señor! ¡Puede, puede, tú me lo dices! Bueno Bueno Este Oye Este, disculpa Disculpe Usted, por favor Ok Este ¿A dónde ¿A dónde lo van a llevar? ¿Qué le importa? Ahí hicimos un trato Con las dos jóvenes Sí Bueno Vamos a demostrar Lo que es un macho Ok ¿Pero dónde lo van a soltar Después de eso? ¿De dónde son? Pues en la calle Pero Especifiquen en qué calle Porque Igual las tengo que recoger yo, ¿no? ¿Qué le importa? Bueno Bueno ¿Qué? ¿Quiere Quiere ¿Quiere Sus honorarios De prostituir a su novia? No, no, no Si quiere Me pongo de agudo Con usted Pues dígame ¿Cuánto en la hora? No, 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 no O sea, lo que quiero saber es que Ellas están bien Miren, 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 miren Pepe Ellas están bien Ellas hicieron faltas a la moral en vía pública ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo Ellas tuvieron sexo en vía pública Semidesnudas Eso Directamente Es Meterlas al ministerio público Ok La señora aquí presente Quiso negociar con un servidor ¿Qué negoció? Con mi comandante Con un servidor ¡Zumpalito! Ok Estamos de acuerdo en eso Este Yo lo que quiero es que Es que ya después de que hagan eso Si pueden Me la suelten No sé En el centro ¿O sí o qué? Ahora usted me pregunta ¿Dónde las vamos a recoger? No, ¿dónde? Pandapopradio.com La siguiente broma incluye Contenido sexual explícito Y no excepta para menores de edad Panda Princess Versión pocas pulgas Camisa número veinticinco Soy el panda Hola, ¿con quién hablo? Bueno, bueno Buenas noches Hola, feliz viernes ¿Quién habla? Erika ¿De dónde nos hablas, Erika? De León, Guanajuato Platícamelo todo ¿A quién hablamos, Erika? Mira Le vamos a hablar a un amigo Que se siente así como que bien galanzote Entonces Este Pues de galán no tiene nada Está chimuelo Está este Bien Así bien tiradote Bien flaco Pues Este Y ya cuando se empieza a poner nervioso Pues empieza a tartamudear Ajá Y le queremos hacer una broma De que una amiga está aquí de vacaciones De los ángeles Está de vacaciones Le queremos decir Que si no se anima a hacer un trío con las dos No, no Ya hemos salido varias veces Ahí a cotorrear y todo Ok Pero Pero échale la culpa a Brenda Dile hoy Lleves que viene de los ángeles Y ya es la una De hecho le vamos a decir Le vamos a decir Que Brenda es bisexual Y que Brenda me propuso Este Pues si Tener ahí cositas Muy bien Perfecto ¿Estás lista mija? Más que puesta Pues Marco Un momento Las bromas aquí Hola Soy Salvador Cabaña Saluda Panda Show Un abrazo grande Chafa Panda Princess Bromas con el estilo único del panda sambrano Las bromas en el Panda Show Bueno Manuel ¿Qué onda? Soy yo Erika ¿Qué pasó Erika? Ay Este Oye Este Quería pedirte un solo rote Sí Mira Este Lo que pasa es que ando con Brenda Oye ¿Puedes hablar? Sí Cuidado Este Lo que pasa es que Es algo personal O sea A ver va Más las dos Este mira Ya ves que Yo y Brenda Hemos salido últimamente Muy seguido Ya Entonces Este Lo que pasa es que No sé si tú O sea Si usted chava O no sé Que Brenda Es bisexual Ah ¿Y luego? Es Brenda Es bisexual Entonces Este No sé O sea Tú sabes que Pues yo acá Nada de cuscuz ¿Verdad? Este Entonces Lo que quiero Lo que propone Brenda Es Es que Pues Que si me animo Pues a A tener Algo con ella Ok Pero mira La verdad Te estoy sincera Este Estoy Estoy nerviosa Pero si quiero Si quiero Pero No se ha hablado Estoy un poquito Nerviosa Pero Lo que yo le propongo A Brenda Es Que igual Y tú Podrías hacer El paro ¿Cómo el paro? ¿En qué sentido? O sea Si te animas A O sea A estar con las dos Ay güey No No te sorprendas ¿Por qué te sorprendes? No, 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 no Mira Lo que pasa Lo que pasa Es que Mira O sea Tú Tú ya Tienes mucha experiencia En todo esto ¿Ya ves? Ajá Tienes mucha experiencia ¿Y cuando sería hoy? ¿Sería hoy? Pues sí ¿Tú cómo ves? ¿Puedes? Ok Este ¿Y dónde ¿Qué horas y cuándo? Mira Este Pues no sé Este Estamos aquí Por Por Este Acá por El arco de la calzada Ajá Estamos por el arco de la calzada Creo que se llama Los Pinos Los Pinos se llaman Entonces este Pero sí estoy un poquito nerviosa O sea O sea Yo Oye Te caigo No más Más o menos Dime por dónde está Es que mira O sea Lo que quiero Pues O sea Que No sé O sea ¿Tú cómo ves? O sea ¿Qué hago? Es que Soy honesto Ok A mí también Me atrae Brenda ¿Sí? Sí Ahí estoy Fíjate Yo estaría Tido O sea Los tres Bueno O sea Sería así como algo Entre los tres Nadie se enteraría No Ya estoy O sea Nadie se enteraría Por eso te decía Que si podías hablar Claro Entonces este Pero ya se Se deía ya ahorita Right now ¿Qué? Ahorita es algo rápido Me cago Mira Este Yo este Suposamente Adán Me ha ido a lo largo Ya me ha ido a lo largo Ya me ha ido y todo Ajá Ay pero No, no, no Espérate O sea Que no se enteren Yo les explico ¿Cómo es el tren? Pues dime O sea Según que me ha ido a lo largo Y ya me ha ido a lo largo Este Pero en dónde Los veo Pues no sé O sea ¿Cómo ves? Estamos acá por el centro Estamos aquí Este El tren En Johnny Gringo O es un hotel O qué es lo que es Se llaman Los Pinos El hotel Ajá Este Pues no sé O sea ¿Cómo ves? ¿Por dónde? Mira Mira Estoy Estoy nerviosa O sea Es que quiero Quiero Te lo juro Sería algo Como Experimental Ya está ¿Cuánto se dice? ¿Otra vez que hago yo ahí? ¿Te mandé? ¿Otra vez que hago yo ahí? Entonces Este Pues no sé O sea ¿Tú cómo ves? No manches No, yo le corté la llamada Oye Pero no le costó Un buen esfuerzo Dijo Vaya Me late Brenda Espérate Es que Es que Todas las hijas Quieren conmigo Y yo soy Super Juan Y no sé qué Oye Espérame Espérame Mira Tengo que despedir el show Este Tu amiga Brenda Uno llega Ay no manches Espérame Déjame ir un corte comercial Y le vamos a continuar Por internet ¿Ok? A ver Regreso con Con la buena amiga Erika Regreso hasta el lengua de Juato Este Erika ¿Qué onda? ¿Cómo estás mi hija? Ya acá Bien puesta Todavía Ya estás lista para divertirnos Ahora sí estamos por internet Ya se vale Que digas todo Todo el tamaño Ok Vamos a saludar a Brenda Brenda ya está Hola Brenda Buenas noches ¿Cómo estás Brenda? Hola Hola buenas noches Hola Brenda ¿Cómo estás? Muy bien Aquí Oye Este pues ya está puesto Este ya le hablamos a Manuel Manuel Oye que por cierto No estás para saberlo Ni yo para contarlo Brenda Pero reveló que le encantaba Pero reveló que le encantabas Mira Mira que te lo platique Erika Erika ponle el antecedente En cómo vamos en la broma A ver bien Mira wey Este Ya le dije Que tú querías acá Conmigo Ajá Yo le dije que Que quería Le dijo Le dijo Que eras lesbiana Fíjate Fíjate Y usted dijo Le dijo Que tú le gustabas Un buen Sí Oh my god Este Erika le dijo A Brenda le gusta La concha nácar Fíjate ¿Y usted la creció? ¿Maldés? Un lequita Incluso Cuando Cuando le dijo Cuando le dijo Erika lo del trío Este dijo No sabes Que yo te voy a decir Una cosa A mi Brenda Siempre me ha latido Palabras textuales Están bromeando conmigo No No Es verdad Te lo juro Entonces Tú sabes Que yo no te engaño Ok Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Entonces Mira Nos dijo Que donde andábamos Yo le dije Que estábamos Por el arco De la calzada Que el Hotel Los Pinos Ok Y Esta vez Estamos afuera No saben Entramos acá Y yo estoy nerviosa Yo quiero que me relaje Y ya Tú le dices No Te diré unas palabritas Para que se vaya relajando No sé Oigan Chicas ¿Qué creen Que me estoy sacando? Mira wey ¿Sabes qué? Dile Oye Este ¿Dónde me pondrías la mano? Así Dile Oigan nenas No me echan una mano Porque ya me arde la nariz O sea De cuánto estarme sonando Con esta gripe Las van a soltar Si me haces Por favor Dice que me hicieron De la vamos a recoger Porque centré todo No No ya en serio Este Hablando de Directamente Ya de Derecho Donde las pueden Donde las van a soltar O sea Ya después de que Arreglen su trato Pues Usted ya Ya se Bueno las vamos a soltar Pues donde ellos se dejen Pueden ser No ya cuando las suelte O sea ¿Dónde llevar al ministerio público? No Pues le estoy diciendo Que hicimos una negociación Ok Al ministerio público No joven O sea Entonces O sea Su pena la van a pagar Con cuerpo Con mi comandante Y conmigo Les vamos a enseñar Ya si usted es su novio Y no le sabe demostrar Lo que es un verdadero hombre Y un macho Guanajuatense Nosotros le vamos a demostrar Para que no tenga ganas De una mujer Ok Este bueno Así de sencillo Ok Por cierto joven No lo podemos ver por ahí Para que este No tiene unos condones Que me preste No no chingue Este ¿Dónde lo van a soltar Después de eso? O sea Lo que yo quiero saber Es ¿Dónde puedo pasar A recogerlas? Porque está cabrón O sea No O sea Independientemente de todo Este 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 Mi novia Si Si es su novia ¿Por qué me refleja ¿Por qué me refleja Unos condoncitos? Para no gastar La verdad Que no nos ha ido bien ¿Dónde lo van a dejar ¿Dónde lo van a dejar Libres? Ah En ningún momento Bueno Si nosotros Las hubiéramos llevado Al ministerio público Ahí las hubiéramos Retenido Para presentarles Ante la autoridad Uno Dos Nosotros hicimos Una negociación Ellos no están Viniendo bajo Su voluntad Nosotros hicimos Una negociación Ok De que con el comandante Y un servidor Nos van a hacer un servicio Ya que son prostitutas Si Nos van a hacer un servicio Para nosotros Desinflamar el cuaresmeño ¿Se lo explico? Claro que si Ahora Yo Eso no es detención Eso no es detención Ok Yo le estoy pidiendo Yo le puedo pedir a usted De favor Que después de que Competen su negociación Este La La suelten En el centro Por favor Con una condición Dígame Que se moche Con unos condoncitos Oficial Mi jefe Mi jefe Yo le prometo Que después de echarles Una buena planchada Se las pongo En el centro Y mira usted Y hasta podemos ser cuates Hasta me convierto En su Hasta me convierto Hasta me convierto En su cliente Vamos a hacer una cosa ¿Por qué no nos vemos En el centro? Ahí Este Se mocha Con unos condoncitos Y ya mañana Tranquilo Yo le invito ¿Qué nos sostienes En el centro? No me albureé No me albureé Un poco más económico ¿Una mamadita? ¿O a qué? No No, no, no Un acuerdo económico Es que como habló De más económico Digo pues ¿Por qué esto conviene? Esto es todo O sea Todo 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 Oye Oye Su boca es mi límite Le escucho No No No, pues usted Dígame ¿Le parece ¿Le parece? Vamos a ayudarnos Platíquenme usted Su versión ¿Cómo es? Y créame que yo Mire Así somos los de León Yo me quedé de ver con ella O sea ¿Usted se iba a aventar un trío Con las dos damas? Con su hijo Como un acompañante Sí señor Pero Yo no alcancé a llegar Sí Y ella se me Ella se me adelantaron Y punto A ver mi joven ¿Iba a tener sexo Con las dos? Claro No, mire bueno Uy ¿A poco muy verdad De Dios joven? No señor Pues digo Pues no es por nada Pero si es tan bueno No, tasea poco iba a poder Con las dos Sí Ay, qué Dígame ¿Dónde las? Bueno O más bien ¿Me puede pasar a Erika por favor? Como no mi joven ¿Se hace lo de los condones O de eso le hablamos? No, pues como Pues supongo que iba preparado Pues dice que se iba a aventar un trío Se lo paso con todo gusto Claro Mire, ya estoy hablando con tranquilidad Nosotros A ver jovencita Le hablan Saboroso Oye Erika ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Manuel? ¿Qué pasó? Oye ¿Qué pasó? ¿Por qué se le dieron así? ¿Se hubieran ido mejor a mi ministerio? No Pero es que lo más que es Te voy Mi frente a la terapia No se le dieron así 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 Señorita Señorita Se lo voy a decir Es bueno Pero bajo su responsabilidad Ok Sea fuerte por favor Sea fuerte Ok Manuel Tome aire señorita Tome aire Bueno señora Manuel Oh dios Ya justo No manches Sí No sé qué pasó Pero Se quedó como el teléfono Marquemos un momento Marquemos Marquemos Oye Hicimos una novela En ese día Tú ya nos vuelves Ya es novela Nos va a matar Oye pobre vato Lo estamos haciendo Como michones Para arriba y para abajo Vas 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 Y ahora No manches No no mamen No Espérate ¿Cómo que no mamen? Pues ¿Qué pasó? Erika ¿Qué es ese? ¿Qué es ese? Ay perdón Es pierde Bueno Manuel. ¿Por qué haces? Te voy a decir lo más peor, lo más peor de todo esto. Dime. Quiero que me digas cómo se oye el Panda Show. Esta es una broma, güey. ¿Cómo? ¿Cómo se oye el Panda Show, viejón? A todos. Háganme un favor, ¿no? La mía está muy resposita. No, pues la mía sí está mojadita. O sea, la nariz estamos hablando. Es que no manches, no, 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 de verdad. O sea, hijo, ya llevo tres días con la gripa y no saben cómo me arde la nariz, pero gachísimo, pero gachísimo. Ok, chicas. ¿Ya estás lista, Chacluda, Erika? ¿Ya estás lista? ¿Ya? ¿Ya? ¿Yo? No, pues claro, mira. Ahorita le dices, ay, perdóname, se me cortó la llamada porque se le bajó la pila al celular o no sé. Si te pregunta por el número, le dices que es un número que llevaba Brenda. ¿Ok? Ok. Porque como es una chica que vive en Los Ángeles, pues ágelo. Este, le dices que incluso están juntas, este, le sigues el rollo. Les recuerdo que ya estamos por internet, ya pueden hablar todo lo que quieran. Marcamos, las bromas están en el Panda Show Internacional. ¡Las bromas en el Panda Show! Oye, Erika, los que hice mucho son normales. Bueno. Bueno, Kiko. Bueno. Ay, Manuel. ¿Y dónde? Ay, se me cortó la llamada. ¿Está bien? Ok, este, mira, este, como te iba diciendo. Ya no va. Este, ¿dónde andas? Estoy aquí en, en, eh, sobre la Martinica, en el Hotel Mitla. Ah, ok. ¿Ya te lanzaste? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Que si ya te lanzaste. Sí, ya, de hecho aquí estoy. Ok, mira, este, lo que pasa es que, no, no lo vayas a tomar a mal, eh. No, Erika, ya. Mira, es algo nuevo para mí, pero. ¿También para mí? Pero, ¿nunca habías estado con dos chicas? Ah, con dos chicas, sí. Ay, ¿y qué hiciste? Bueno, bueno, o sea, pues digo, para saber, ¿no? Ok, no te preocupes, este, ¿dónde estás? No, no me... Mira, este, estoy aquí con Brenda. ¿Dónde? Estoy aquí un poco nerviosita. Bueno, pásame, Brenda. Ok, te la paso. Brenda, ¿te paso a mano? ¿Te va? Brenda, Brenda, vente. Brenda. ¿Por tú? Ok, dime dónde estás más o menos. Mira, este, estamos aquí por la calzada. Ajá, ¿a qué altura? Pues estamos aquí por el arco, güey. Ah, bueno. Mira, ay, no sé, no sé, pero juro que... Estoy nerviosa. Ok. Ok, ahorita, ahorita platicamos bien. ¿All right? En la calzada. Espera, en la calzada. Espera, Brenda. ¿Sí, güey? Ah, Manuel. ¿Te voy a mano? ¿Manuel? ¿Aló? ¿Aló? Manuel. ¿Qué tal? Ay, lo siento, es que yo le dije a Erika que, pues, este, te tenía confianza y... Yo creo, no, por favor. Pues es que nos gustaría que tú nos guiaras y, pues, como... Mira, 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 espera. Ya voy para allá, güey. De hecho, voy caminando sobre la calzada. Sí, pero por decir, nos metemos y... ¿Y qué le hago? ¿Qué hago? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo le empiezo? O sea, tampoco no le quiero quedar mal. O sea, yo le estoy diciendo, le estoy tirando la onda y... ¿Qué hago con nosotras? ¿Cómo es? Oye, pero... O sea, ¿qué nos harías? ¿Qué me harías? Ay, güey, no. Espérate. ¿Vamos? Espera. ¿Qué es lo que... Te paso a Erika? Ok. Oye, mijo. Ah. La verdad, yo quisiera relajarme. ¿Cómo? Pues yo quisiera relajarme. Quisiera que me relajara. Oye, te relajo. ¿Verdad? No, no. O sea, dime qué hago. O sea... ¿Quién eres tú, Erika? ¿Cómo empiezo? Pues yo soy Erika. Ajá. Este, dime qué hago. O sea, ¿por dónde empiezo? O sea, ¿qué me toco? Todo. Ah, pues dime. O sea, no sé. A ver, eh, eh. Te juro, tengo unas ganas. Tengo más de seis meses, güey, sin hacer nada. O sea... Ok. Y lo que quiero... Ok, 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 ok. O sea, ¿por qué dime tú para empezar a cachondearme acá, chido? ¿En dónde está? Pues dime dónde está. Ay, ya te dijimos, güey. Pues estamos aquí afuera del hotel. ¿Nos metemos ya o qué? Ah, no, no, aguántame. Empieza, le, este... Muy discretamente... Eh... En la parte baja, entre la... Entre la costilla, donde acaba la costilla. Empieza muy discretamente, sube hacia arriba. Poco a poco, hacia el seno. Pero... Está así, solamente es ahí, discreto. Ok. Ok. Lo que pasa es que me bajé antes. Yo entendí que era el... El piano va a hacer caché. Y me bajé aquí en la calzada. Pero subí hasta la otra punta. Ok. Este... De aquí estoy viendo ya el... Te lo juro, te lo juro. Siente rico. ¿Qué? Siente rico. Claro, que se siente rico. Este... ¿Pregúntale? Simplemente... Ahorita le llego yo y ya... No sé, no, no, pero espérame. O sea, no me cuido y... Ok. Erika, ¿te gusta esto? Ahí voy ya, ahí voy ya. Claro. Ok, pero... Se lo voy a quitar con cuidadito, ¿ok? Cuidadito. Ya no metimos aún en la calle. Ok. Estamos en la calle. Mira, este... ¿Qué haces? No te voy a quitar. De hecho, aquí voy ya. Erika. Voy caminando. Llego por el medio. Este, ¿ya hiciste lo que te dije? Sí, sí, sí. Ok, ok. Ahora ya llegaste a la dulce, ¿no? Erika, enfóca. Ok. Este... ¿Te gusta esto? Mírame. Lo que es este... ¿Tu pezón? Dale vueltas con el dedo, poquito a poquito. Ok. Tranquilízate. Quiencen cosas agradables que te gusten. ¿Por qué? Tienes fe, pero... ¿Cómo ves? Te... Te entendi. Tranquila. Sí, sí, sí. 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 Ok. ¿Dónde tienes tu mamá? ¿Dónde? ¿Dónde tienes la mano? ¿Yo? Claro. Una la... Tengo un celular y la otra metida en el bolsillo. ¿Ya te imaginerás? Ya. ¿Por qué no me nomás la... La entrepierna? No el tanto de pene, pues sí la entrepierna. A ver, este... ¿Está la instrucción esta de... Sí, pero creo que estoy mojadísima. ¿Aló? Mano. Bueno. Ok. Ok. Estoy un poco nerviosa, pero... Entonces le toco el pe... El botón y... ¿Qué más hago? Fíjate. Es que estoy... Te voy a hacer así. Bueno. ¿Erika? ¿Erika? Manuel. ¿Aló? Bueno. Espérate, le estoy... Estoy tratando de... De relajarla. Espera, me está. No. Ay, qué bonito. Hazlo y... Hazlo pausadamente. Piensa en cosas suaves, agradables. Relájate. Ok. No, está. Estoy... Estoy en Brenda. Ya casi llego al... Al arco de la calzada. ¿Aquí te gusta? Ay. ¿Y aquí te gusta? Sí, te gusta. Ok. Sí, sí. De hecho, ya estoy abajo del arco de la calzada. ¿Dónde está usted? Afrante. O sea... Estamos mojadísimas. Necesitamos entrar al hotel ahorita, porque aquí nos van a ver. Ah, huevo. No, pero tranquilo. O sea, por encima de la ropa, tranquilamente. Y así como que te da como zona. Es que no sabes. Nos tomamos ahorita un tequila para animarnos y... Ah, ok. Estamos que aquí. Entonces, este... ¿Qué les parece si las ven a la farmacia? Y ahorita hacemos un pan ahí. Hacemos una copa y algo y ya sacamos algo, ¿no? Espérate. ¿En dónde están? Yo estoy debajo del arco de la calzada. ¿Dónde? Ay, Manuel. ¿Dónde anda? Te lo juro, voy a ver. Te lo juro. Así, ¿qué más le hago? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno. Bueno. ¿Manuel? Bueno. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dime, ¿dónde estás? Estamos aquí al lado, por donde pasa la quince. Dice que te gusta. Pues ya le voy a decir, espérame. Manuel, espérate. Estamos por donde está la quince, pero... Es que si no llegas pronto, vamos a entrar. ¿Dime dónde fue? Espérate, espérate y ya salgo. Háblanos, hijo. Déjame. Háblame ritmo para poder ayudarla. Pues ya. Más dime, ¿dónde están? Estamos aquí en el callejón, en un callejóncito. Especifícame el callejóncito. O sea, hay un bote de vacuna, pero esto es de los... A ver. Espérate, espérate, es que no la puedo dejar de... A ver, espérate, es que si no se desvierde. Tranquila. Ay, no mames. ¿Dónde pasa la quince y luego? Pero en qué hotel están, güey? Los Pinos. Estamos enfrente del hotel Los Pinos. ¿Pero dónde es usted? Está este... Está donde va a dar vuelta la quince. ¿Dónde qué? Dónde está vuelta la quince. ¿Dónde está la parada de la quince? ¿Qué? ¿Qué? Ay, ya estoy bebida. ¿Por dónde? ¿Es ti? ¿Qué, güey? ¿Qué? ¿Qué? Te paso uno para que cabe, te paso uno para que te hable, yo te sigo tocando Mano, te voy a pasar a Erika Tranquila, ¿qué? No, te lo juro, estoy en un portón de... no pego No manches Ayúdame Niña No, ya, ya, te lo juro, te amo tanto, te necesito Claro, si chicas, chicas, mi bebé Tranquila Dime que voy a pasar a Erika No mames, ¿qué te digo? Te voy a hacer, te voy a hacer lo que no te esperas que te haga Te voy a comer a besos poco a poco, lentamente ¿Bueno? ¿Bueno? Sí ¿Dónde estás? Ayúdala Ya se viene, ya se viene ¿Por qué? No, no, no No... No, no No, no No mames No me hagan eso. ¿Qué está? Hay una desviación. ¿Qué no es el Alamo? ¿Aló? ¿Qué es el Alamo? ¿Manuel? ¿Pero? Creo que le hice que se terminara. ¿Dónde estás, güey? Al lado de los botes de vacío rotón. Dame la pinche calle. No sé cómo se llama esta calle, güey. Está, pero, mojadísima. Bueno. Ay, espérame. Espérame, Manuel, espérame. No, mamas, güey. Espérame. ¿Qué? ¿Érica? ¿Así? ¿Así? Nos va a salir. ¿Qué? ¡Atención! ¡Esas son canciones! ¡Sí! ¡La madre! ¡Muévate, por favor! ¡Qué las luces! ¿Dónde están? ¡A ver! ¡No manches! ¡Ponte, ponte, ponte! ¡Rápido! 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 ¡Póntelo! ¡Mi mamá! ¡Por favor levanten las manos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Por favor, por favor A ver señorita A ver, colaboren, por favor Pásenme ese teléfono A ver Lidia pública Por favor A ver, tú haces estar amable Déme ese teléfono Bueno, bueno Sí, ¿Quién es usted? Este Dígame ¿Usted es el padrote de estas prostitutas? No, señor A ver, dígame Identifíquese, por favor ¿Cómo las tiene teniendo sexo en vía pública, señor? Yo no tengo sexo ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Dígame, ¿dónde están, señor? A ver, señorita A ver, la que está enseñando las chichis A ver, venga, por favor A ver, ¿qué es esta persona? ¿Qué es esta persona? ¿Es su padrote? ¿Quién es? A ver Un amigo Un amigo A ver, por favor, ¿quién es? Bueno, bueno Un amigo ¿Por qué está teniendo sexo en vía pública, señora? Oficial ¿Por qué? Perdón Oficial ¿Quién es esta persona? De verdad Oficial Es que, él es mi novio Él es mi novio Esta persona Él obligó a tener sexo por esa persona Sí A ver, es que usted la obligó a tener sexo Usted es su novio Sí Sí, sí Si me permite Y me dice ¿Dónde están ubicados? A ver ¿Cuál es su nombre, señorita? ¿Cuál? A ver, aquí está su princesa, el lector Érica Érica, Érica, ok A ver, denme el nombre de este señor, por favor ¿Cuál es su nombre? Érica Se llama Manuel ¿Manuel qué? No sé Es que es mi novio Deme su apellido Tengo tres meses con él Identifíquese usted Tres meses de doviazgo A ver, ¿usted quién es? Deme su nombre completo, por favor ¿Manuel qué? ¿Yo? Le estoy hablando, señor Le estoy hablando Deme su nombre Soy Juan Manuel Sánchez Este, ¿dónde están? O sea, es que ubíquenme usted, señor ¿Dónde está ella? A ver, digan ¿Por qué tiene a la señora prostituyéndose? Yo no tengo a nadie prostituyéndose, señor Señor, están teniendo sexo en vía pública Señor, me acaban de marcar Si me permite Y me dice ¿Dónde están ubicados? Le están marcando Dígame Si están teniendo sexo en vía pública ¿Usted qué es un degenerado Que está escuchando? ¿Teniendo dos mujeres sexo por teléfono? Por favor ¿Qué edad tiene? Señor Especifíquenme ¿Dónde están ahorita ustedes ahí? ¿En qué parte? Dígame, dígame Por favor Respóndame No, diga Erika es mi novia ¿Ok? Erika es su novia Sí, lo está diciendo ¿Quién es la otra mujer? ¿Quién es la otra mujer? Este Llama Brenda Es una amiga A ver A ver Si usted dice que es su novia Si es su novia Y está teniendo sexo en vía pública Por favor Dígame ¿Cómo es posible? Y usted está en el teléfono Me acaba de marcar, señor ¿Ok? ¿Y usted está escuchando Teniendo relaciones Su novia Que una otra mujer Lo está escuchando por teléfono? ¿Dónde están ubicados? A ver, dígame Lo hizo para ponerme Estamos enfrente del Hotel Los Pinos En un callejón, hombre ¿Cuál Hotel Los Pinos? ¡Carajos! ¡Reacciones, señor! ¿Dónde están los Telenos Pinos? A ver Señorita, hable por favor Con su novio Que parece idiota ¿Eso no es posible? Por favor Súmasela a otra Súmasela No, no, no Póngale las espujas ¡Córrele, prostituta! ¡Azúñase! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, me... ¡Se me están llevando! ¡No, no, no!